Gracias. ¿Me puedo mover? Sí, me pueden escuchar. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Jorge. Es un placer volver a estar aquí en el País Vasco. Es un país maravilloso y nos encanta nuestro partenariado. Es la cuarta vez que estoy aquí y la primera vez creo que había un grupo de mujeres que habían trabajado conmigo en ese asesoramiento durante la presidencia de Obama. Era un grupo de mujeres que trabajaba en fabricación y no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaba este grupo, pero un grupo de mujeres maravillosas y fue muy interesante trabajar con todas estas mujeres que trabajaban en el sector de la fabricación. Y esto es algo que me gustaría destacar. Me gustaría contarles algo de mi historia en primer lugar y luego llegaremos al final. Y empezamos con estas dos imágenes. Yo soy un producto de los colleges americanos y quiero hacerles comprender qué es lo que esto significa. En los Estados Unidos, los community colleges son un poco distinto a la formación profesional aquí en Europa. ¿Me pueden oír ahora? Bien. Como decía, les voy a contar mi historia porque yo soy un producto de los colleges comunitarios en Estados Unidos. Yo no soy alguien que acabó el instituto, el instituto americano y la educación secundaria y luego fue a la universidad, sino que yo fui a General Motors y me dedicaba a construir coches. Yo trabajaba en la línea de producción. Yo lo que hacía era trabajar con motores de coches en el montaje y fui testigo de cómo creció y luego fracasó. Yo conocí muy joven a mi marido, trabajamos juntos en esta empresa, nos casamos muy pronto y tuvimos hijos. Pero las cosas cambiaron para General Motors. Empezaron a tener problemas, a mí me echaron, luego echaban a mi marido y nos sentábamos en la mesa para la cena y decíamos ¿podemos hacer esto? ¿podemos dejar de trabajar en General Motors? Quizás uno de los dos tenga que seguir estudiando. Así que hicimos lo que hacían la mayor parte de personas. Mi marido, Jeff, se quedó trabajando y yo fui a un community college en Lansing, en Michigan. Y decidí ¿qué es lo que puedo hacer conmigo misma? Trabajo en General Motors, así que ¿qué voy a estudiar? Y dije, bueno, me gusta diseñar cosas. Era una artista, me gustaba dibujar en el instituto. Así que fui al diseño industrial. Y según fui tuviendo más enseñanza, empecé a diseñar para la industria del automóvil. No es algo típico de chica, pero funcionó muy bien. Mis profesorados y la administración en el college me observaron y dijeron, bueno, es bastante buena. Así que me contrataron y yo fui como estudiante a convertirme en una persona que fue contratada para crear un nuevo campus para General Motors. Así que todo es posible en los sistemas de los community colleges en Estados Unidos. Normalmente se considera la enseñanza superior. Quizás es distinto a lo que he escuchado que existe en Europa. Así que el community college está dentro de la enseñanza superior. ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Tenemos los colleges normal, donde tienes la enseñanza superior habitual, y luego los community colleges. El community es un término que se une al college y hace que sea algo distinto. Y trabajas con la gente de esa comunidad, por ejemplo, con los empresarios de ese lugar. Yo también recaudo fondos y trabajo con políticos de South Central College, que es mi community college a nivel local, estatal y federal. Yo soy la cara que representa esa institución. Nos aseguramos de que los empleadores también formen parte de los procesos. Alguien hablaba, por ejemplo, ayer de Amazon y de que escogió distintas comunidades en las que querían estar presentes. Si eligiesen mi comunidad, yo estaría reuniéndome con la cámara de comercio local para decirles cuál es la enseñanza que necesitan y que va a estar disponible dentro de mi comunidad. Así que este es el trabajo de los community colleges en Estados Unidos. Yo lo llamo un taburete de tres patas. Y estas tres patas, una es la educación de las artes liberales. Aquí tenemos la enseñanza principal, que son los dos primeros años de un grado. Luego ofrecemos lo que antes llamábamos formación profesional y ahora lo llamamos educación técnica. Y luego tenemos desarrollo de la mano de obra y de los trabajadores, que es lo que ayer escuché, que Europa quiere seguir avanzando en crear esto. Y nosotros tenemos un departamento completo que va a las empresas, les pregunta qué es lo que necesitan y les dan esa formación. Y hablaré un poco más de esto ahora que ya comprenden el concepto del community college en Estados Unidos. Empecé a crear este plan para General Motors en Lansing, en Michigan, donde estudié. Y fue muy emocionante porque pudimos liderar el lanzamiento de ese plan porque teníamos las competencias para hacerlo. De hecho, eran dos plantas. Una planta de ellas era donde se construían los Buicks y los Chevrolet. Y estas dos plantas se encuentran en Estados Unidos. Y cuando creamos esta planta, tuvimos partenariados maravillosos y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Venía gente de todo el país para ver este campus que habíamos construido y cómo se había organizado. Toyota vino desde Kentucky y lo vieron y dijeron, Annette, por favor, vente a Kentucky y ayúdanos a crear un centro de excelencia en la fabricación avanzada en el sector de la automoción. Así que fue a Kentucky. Creemos este centro de excelencia en 14 estados en el sudeste y medio oeste de los Estados Unidos, con 35 plantas de ensamblaje a lo largo y ancho de esos estados. Y trabajábamos en el plan de estudios en Mecatrónica. Estos centros de excelencia también obtuvieron mucha atención. Hillary Clinton me invitó a ir a la India, a China, a Alemania y otros lugares. Y nunca había soñado que yo haría algo parecido, ni siquiera que alguien me llamase un día y me dijese, oye, el presidente está interesado en ti, pero primero te vamos a ofrecer esta presidencia de este college en Minnesota. Y al final fui, pero primero voy a volver un poco atrás. Cuando estaba en Kentucky, pude hacer esa primera fotografía de la izquierda. El presidente Obama estaba visitando Ohio en una campaña y ahí está en un instituto, en Lima, en Ohio. Yo estaba trabajando con la planta de Chrysler en Ohio. Y si recuerdan y si observan nuestra política, espero que no la vean mucho últimamente. Robney estaba luchando por el puesto y decía que esta planta de Chrysler iba a cerrar. Y yo estaba trabajando con los trabajadores de la planta de Chrysler y esto no era verdad. Y Obama vino y la gente de Chrysler nos dijo, va a venir Obama. Y yo dije, por favor, yo también quiero ir a verle. Así que estaba en primera fila. Y como estaba en primera fila, siempre baja y empieza a hablar con la gente y los de servicios secretos están todos alrededor y empujándolas un poco a las cámaras porque no quieres que hagan fotografías. Y sacó una mano y yo le cogí. Y luego sacó la otra y estaba mi marido justo a mi lado y también cogí la otra mano y entonces Obama se rió. Y mi marido le cogió de la muñeca y dije, Jeff, te van a matar. Y quería contarles esta historia porque esta es la primera vez que le vi y Ohio siempre fue ese lugar al que van siempre al final porque siempre dicen que lo que ocurre en los resultados de las elecciones en Ohio es lo que ocurre en todo Estados Unidos. Y aquí estaba Romney diciendo exactamente lo opuesto. Y esta es la primera vez que conocí a Obama y luego en la foto de la derecha estoy fuera de la Casa Blanca después de la última reunión de nuestro comité. Nos quitaron nuestras cámaras, nuestros teléfonos, así que esta es la única imagen que pude tener. Pero sí que estuve unos 90 minutos con el presidente y fue estupendo como se pueden imaginar. Luego aprendí cómo hacer esto. Cuando viene Obama, cuando consigo una fotografía. Y cambié esta presentación ayer porque quería que ustedes viesen también cómo todo el mundo está intentando hacerse un selfie con Hillary Clinton. Así que ahí lo van a ver. O no. Ahí está. Tengo que contar la historia porque es incluso más divertida de lo que parece en la imagen. Vino a St. Paul en Minnesota y la otra persona que está a mi derecha es otro de los presidentes en el St. Paul College y a los dos nos invitaron a primera fila y yo sabía que no nos iban a dejar sacar las fotos. Así que le dije a alguien, coge mi teléfono y cuando aparezca yo me giraré y saca la foto. Y eso es lo que ocurrió. Lo que quería era cambiar, que haya utilizado el término Trump en inglés, pero ya dice que es una palabra no muy buena. Así que también quería sacarme un selfie con Hillary. Hice todo lo posible. Mi marido dice que parece que le estoy robando algo del bolsillo. Pero bueno, hablemos un poco del trabajo de Obama porque esto nos va a dar un contexto para ver cómo los Estados Unidos están trabajando en estos temas. Y creo que aquí tengo que volver atrás. Yo acababa de convertirme en presidenta del South Central College en julio y él sacó un comunicado el 26 de septiembre de 2013 diciendo que iba a lanzar el Comité de Fabricación Avanzada. Creó cinco grupos y yo lideré la que se llama Soluciones en el lugar de trabajo con el CEO de Siemens en Norteamérica. Trabajamos en estrategias para ver cómo Estados Unidos podía continuar siendo competitivo en la fabricación avanzada. Y luego voy a hablar de algunas cosas más de las que trabajamos. Así que en 2013 el presidente estaba viendo, ya que no íbamos a tener la mano de obra que necesitábamos para el futuro en fabricación avanzada, pero también en otras muchas áreas. Así que continuemos. Lo que ocurre en Estados Unidos es que tienes un gran número de asociaciones que trabajan con los empleadores. Son organizaciones que desarrollan los estándares para los trabajadores del futuro. El que se llama MSSC es, por ejemplo, un consejo para los estándares en la fabricación. Y él pedía que un millón de trabajadores tuviesen la certificación adecuada. Y esto se consigue a través de todas estas organizaciones. Tenemos la sociedad, por ejemplo, de fabricación en ingeniería de pymes. Y esto empezó, yo diría que sobre 2010 o incluso algo antes. Luego tenemos las organizaciones filantrópicas en Estados Unidos que realmente dan a los community college para poder ayudarles en el desarrollo de sus esfuerzos. Y eso es una breve lista. Estas son algunas de las fundaciones y organizaciones con las que trabajamos en nuestro community college, South Central College. Y lo que hacen es proporcionar mayores ingresos para crear un cambio en los community colleges. Los community colleges, mi centro, se creó en 1946 como un centro de formación profesional y luego era un lugar donde podías luego transferir a estudios universitarios. Y luego, en el 97, Bill Clinton habló de una nación en riesgo y eso hizo que cambiásemos nuestro nombre y pasamos de formación profesional al nombre que tenemos actualmente. Tenemos una fundación en el campus que recauda varios millones de dólares, que dan becas a los alumnos y que compran equipo. Y además, el estado de Minnesota luego también compra equipo y luego hay distintas organizaciones que intentan crear cambio. Por ejemplo, la fundación Gates, que también está muy involucrada. Y esto es lo siguiente que surgió, tras que la reunión del comité directivo de Obama, lo que se hizo es desarrollar un informe de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que fue fundado por Abraham Lincoln, es una organización no gubernamental de investigación que une a científicos, ingenieros y especialistas de todo el país para proporcionar datos al Congreso. Así que se presentó este informe y después me involucré mucho con estas Academias Nacionales y también presentamos este informe creando en Estados Unidos una mano de obra cualificada y técnica y hablaba de cómo nos podíamos preparar para el futuro de los Estados Unidos. Si van a la Academia Nacional de Ciencia, hay muchos informes que pueden descargar, hay unas investigaciones increíbles de distintos lugares del mundo, así que resulta de gran interés. Vimos cuáles eran los indicadores para monitorizar cuál era la situación y podíamos ver que Estados Unidos realmente se estaba planteando cómo podíamos enfrentarnos a esa perfecta tormenta. La asociación de Community College, que es un miembro de la organización que da apoyo a todos los Community College en los Estados Unidos, también presentó un informe del siglo XXI que tenía en cuenta aquellos temas que se tenían que tratar para estar preparados y poder enfrentarse a esa tormenta. El último informe en el que he estado trabajando con las Academias Nacionales es el estudio de la adaptabilidad de la mano de obra. Vosotros lo llamamos la industria 4.0 y nosotros lo llamamos la adaptación de nuestros trabajadores y querría hablar un poco de esto. Hay tres elementos que creemos que son muy importantes en este informe. Es importante saber que cuando se crean estos comités tenemos a las personas que trabajan en ciencias sociales con gran preparación, ingenieros, gente que trabaja directamente como yo. Así que era un grupo diverso y es un trabajo basado en los datos y este es un trabajo que también pueden ver online. Pero hablamos de cómo tienen que adaptarse, enfrentarse a nuevas condiciones de trabajo. También hay que ser ágil, esa capacidad de moverse de forma rápida, fácil. Esto es algo de lo que hemos hablado mucho en estos últimos dos días y además deben ser resilientes. Así que si se comete un error, hay una dificultad, deben ser capaces de arreglarlo y volver al punto de partida. Quiero contarles una historia porque he hablado de que era diseñadora. A finales de los 80, cuando yo estaba haciendo esto, trabajaba en un sistema que se llamaba Cabom, que tenía un ordenador que probablemente estaba en una habitación de 8 por 10 pies que hacía todo el procesamiento. Probablemente hoy en día lo puedo hacer en mi iPhone. En aquel momento tuve una conversación con la persona que creó Estratasis, la empresa de impresoras en 3D. Y estábamos hablando en la cena y me dice, sabes, los dos hablamos de cómo trabajábamos en este sistema CAD. Y yo me acuerdo que diseñaba cosas para las personas que no entendían estas imágenes. Les daba una perspectiva de, por ejemplo, esta mesa para que pudiesen comprender qué es lo que estaban viendo. Y él decidió, bueno, yo lo que voy a hacer es crear algo para que lo puedas tener en tus manos. Hoy, y debido a esa formación, yo puedo conseguir una nueva app en mi iPhone y ajusto y la adapto y luego pienso en distintas formas de utilizarlo de una forma resiliente. En cambio, en el caso de mi marido, yo le tengo que hacer las actualizaciones. Así que, ¿cómo nos vamos a asegurar de que los trabajadores, que la mano de obra puede adaptarse? Esas competencias que me dieron a mí, entonces me han llevado a tener la carrera profesional que tengo hoy en día. Y me ha llevado a estar hoy aquí, lo cual es increíble. Y ya les he contado cómo empecé, pero ha sido la resiliencia. Ha sido el utilizar esas competencias básicas que yo aprendí en una escuela de formación profesional, si la quieren llamar así, en Michigan. Y luego, cómo lo he ido adaptando a cada una de las nuevas situaciones a las que me he enfrentado, siendo resiliente y continuando. Así que, ¿qué están haciendo los community colleges? Voy a hablar del ejemplo en South Central College y explicar lo que hacemos. Hablamos de itinerarios. Nuestros alumnos, como tenemos acceso abierto, vienen al college. Y la mayoría dice, bueno, yo quiero luego pasar a la Universidad de Minnesota y quiero un grado de cuatro años. Esto no significa que lo vayan a acabar. Y yo siempre digo, tenemos que asegurarnos de que no se pierden en el camino. Así que vamos a darles unos itinerarios a seguir para que sepan cuando entran por la puerta que no les vamos a perder mientras siguen este itinerario. Tuvimos que tener en cuenta el rediseño de la educación. Por ejemplo, ayer se hablaba de las personas que no están alfabetizadas. Nosotros tenemos acceso abierto en los community colleges. Todos pueden venir y serán aceptados. Y en ocasiones no han aprendido mucho en el instituto y debemos ayudarles. Así que esto es lo que se llama educación del desarrollo. Y estamos viendo estrategias para ver cómo les damos nuestro apoyo para que lleguen a un nivel de college, para que tengan competencias y luego puedan encontrar un puesto de trabajo. Luego tenemos credenciales reconocidos por la industria. Y luego también el crédito por lo aprendido con anterioridad. Y no importa dónde se ha aprendido. Igual se ha aprendido trabajando. Y esto, si se puede evaluar, se debe también reconocer por qué deberían volver a hacer un curso si ya lo saben hacer. Luego el aprendizaje basado en el trabajo y las prácticas. Ahí estamos también aprendiendo de vosotros. Y luego las plataformas de aprendizaje innovadoras, Plus Connect. Esto es algo en lo que hablaré en mayor profundidad y les daré un ejemplo. Y luego los distintos itinerarios de créditos y no créditos. Y he hablado antes de ese taburete de las tres patas y he hablado de cómo íbamos a las empresas y les ofrecemos formación. Y esto es sin créditos. Y luego también se han aprendido a lo largo de su experiencia laboral. Entonces sí que en otras ocasiones se les da crédito por ese trabajo y ese aprendizaje logrado. Así que vemos cómo hemos rediseñado la educación para dar apoyo a los alumnos y apoyos. Dos mil colleges han tenido que escuchar mucho de los distintos gobiernos porque había muchísima gente que venía a nuestras instituciones, ya que las puertas están abiertas, que no están preparados para aprender. Así que cómo ayudamos a más alumnos a tener éxito. Tuvimos que rediseñar nuestro sistema y se llama una agenda para completar los estudios. Y esto es de lo que se habla por parte de la administración. Muchos de las personas van a universidades, pero nosotros aceptamos a todos y somos los que hemos dicho. Nos tenemos que reinventar para poder dar apoyo a todo el mundo para que todo el mundo pueda tener éxito. Y aquí tenemos los itinerarios. Tenemos itinerarios. También les ayudamos con la parte de la planificación financiera. Se les dan créditos por el aprendizaje anterior y demás. Esto es una organización que se llama Logrando el Sueño. Y aquí tenemos un par de centros que lo están logrando. Los buenos centros en Estados Unidos han estado ya trabajando en este proyecto. Y se llaman centros líderes y están haciendo que estas personas puedan desarrollarse dentro de nuestros centros. Y he hablado de estos itinerarios guiados. Pero ¿cómo se puede prestar o dar consejo a estos alumnos? Necesitan orientación. A veces dicen, Anette, no has hecho este curso. Deberías hacer este curso, por ejemplo. Ahora hablaré un poco del estado de Minnesota. El sistema del estado de Minnesota es un sistema de 24 community colleges y 7 universidades. Nosotros tenemos a 396.000 alumnos el año pasado en el estado de Minnesota. 260.000 van a clases donde obtienen créditos. Así que serían los alumnos de 18 a 22 o 16 a 20 que vienen a las escuelas de formación profesional. Básicamente sería esta población, pero también pueden ser más mayores porque pueden venir a nuestros centros cuando quieren. Puede incluso ser alguien que se ha jubilado o ha dejado un trabajo y ahora quiere aprender otras competencias o incluso abrir su propio negocio. 136.000 son aquellos a los que les damos apoyo dentro de sus empresas y nos aseguramos de que nuestras instituciones estén en el estado. Es difícil de ver, pero en Minnesota tenemos una masa de tierra bastante grande. Son 5,5 millones de personas en el estado de Minnesota y tenemos un 58 por ciento del estado cubierto. Tenemos 133.000 de lo que se llaman grupos de alumnos que están en mayor nivel de riesgo. Son quizás la primera persona de su familia que entra en el sistema de enseñanza superior, quizás alumnos de diversidad o con menores ingresos. Y, por supuesto, estamos intentando proporcionar soluciones para todos ellos. De esos, como decía, 50.000 más o menos son los primeros en su familia en entrar en la enseñanza superior y 10.500 son veteranos del ejército de los Estados Unidos. Así que nuestros campos están en 47 comunidades en todo el estado y algunos de nuestros campos son muy pequeños, con solo 445 alumnos y otros son muy grandes. También tenemos centros de excelencia. Trabajamos en el campo de la agricultura. Minnesota es una zona agrícola masiva. Por ejemplo, en el sur, donde está mi campus, energía, ingeniería, salud, tecnologías de la información, fabricación y transporte. Y estos centros de excelencia están en un college. Por ejemplo, nosotros somos un centro de excelencia de agricultura y damos apoyo a otros centros. Yo doy apoyo a todos los demás colleges en Minnesota para asegurarnos de que saben cuáles son las mejores herramientas, qué es lo que está ocurriendo en la agricultura y qué es aquello que nos interesa desarrollar en el estado de Minnesota. Este es el South Central College. Para créditos, los alumnos que vienen son alrededor de 5.000. Su edad media es de 29,1 años. Así que, como pueden ver, la situación es muy distinta a la suya. Puede venir a mi centro un alumno que tenga 16, otro que tenga 30 y otra persona de 60 años de edad. Todos en el mismo aula. Debido a que trabajan algunos a tiempo farcial, otros a tiempo completo, querían que viesen, por ejemplo, la gestión agricultura es como el emprendizaje. Nosotros damos apoyo a un gran número de granjas o de centros agrícolas. Les ayudamos a ver cuáles son sus cálculos de la cosecha para ese año y demás. Y además, también contamos con muchos métodos como de desarrollo sostenible dentro de la agricultura. Y luego, todo lo que tiene que ver con formación corporativa y empresarial, querría destacar que son 2,5 veces alumnos que vienen para conseguir un grado. En este caso, lo que hacemos es prestar ayuda a 778 empresas durante 220.000 horas. Estos son los datos del año pasado. Y esto les da una imagen de lo que llamamos las distintas o múltiples misiones. Y estas son las cifras del año 2017. Aquí tenemos una imagen de algunas de las partenariados que tenemos en South Central College. Tenemos la NSF, que quizás debería haber explicado, que es la Fundación de Ciencia Nacional, que va a financiar cosas como investigación en el Polo Norte, o también va a financiar educación de tecnología avanzadas, cosas como la mecatrónica. Y también conceden la titulación o conceden o nombran los centros de excelencia. Por ejemplo, este centro que tenemos en 14 estados que trabaja en la automoción, se pudieron crear a través de una beca de la Fundación de Ciencias Nacional. Nosotros tenemos IMAG de Mecatronics, también tenemos distintas certificaciones en fabricación avanzada. También tenemos un departamento de trabajo de Estados Unidos. Y hemos empezado con nuestras incubadoras, con la Ley de Recuperación en Estados Unidos, después de la crisis económica mundial. En aquel momento, muchísimas personas estaban perdiendo sus puestos de trabajo. Así que en ese momento, los community colleges consiguieron financiación para poder ayudar a estos trabajadores a conseguir un nuevo puesto de trabajo y empezamos a trabajar en ello en South Central. Luego también tenemos otra ley que nos ayuda a financiar las estrategias que vinieron de los grupos de trabajo que creó el presidente Obama, que sería el Partenariado de Minnesota de Fabricación Avanzada, y hablaré de ello más adelante. Luego tenemos la Asociación Americana de Community College, que nos ayuda a alinear todos los credenciales, y así podemos saber si un alumno tiene las competencias que necesita para un puesto. Y si las tiene, entonces lo que hacemos es enviar esas señales de que es correcto. Y luego, recientemente, también hemos recibido financiación del Instituto Aspen, que es una organización sin ánimo de lucro, que ve cuáles son los mejores community colleges del país, y luego también la beca de Siemens para el mecanizado. Así es como se ha desarrollado el Partenariado de Fabricación Avanzada en Minnesota. Hay 12 community colleges aquí y trabajaban en competencias de fabricación. Teníamos una beca de 50 millones de dólares para realizar esta tarea con estos 12 centros, más otros dos centros de excelencia, dos universidades. Y esta beca está finalizando ahora mismo, pero lo que hemos hecho ha sido crear programas de prácticas con los estándares nacionales para dar itinerarios a los alumnos y asegurarnos de que tienen las competencias necesarias y requeridas en la industria. Quizás parezca un poco raro, pero esta parte de aquí simplemente encaja aquí, y aquí es donde está la mayor parte de la población de Minnesota, que sería Minneapolis-St. Paul. Aquí tenemos una visión de lo que la industria considera que son los credenciales que pueden provenir del community college y son los itinerarios profesionales. Empezamos aquí y si los adultos no necesitan este contenido, entonces pueden obtener los créditos por aprendizaje anterior y pueden pasar de uno a otro en distintos puntos. Es importante saber que también pueden salir. Por ejemplo, aquí tienen mecanizado y si solo van a ser operadores y no necesitan competencias avanzadas, aquí pueden obtener la certificación necesaria y luego en cualquier otro momento en el futuro pueden completar los siguientes cursos si deciden que quieren continuar con su formación y luego pasar a diseño, supervisión o ingeniería en la universidad. Así que nosotros creamos estos créditos que digamos que son apilables que se pueden ir acumulando y tenemos distintos puntos de entrada y salida. Y aquí podemos ver los distintos cursos o el contenido de esos cursos. 25 créditos y puedes dejarlo aquí o puedes continuar y hacer 39 más o también puedes continuar y lograr los 64 que necesitas. Todos ellos están alineados con los estándares de la industria. Los señales correctas de las que he hablado antes. Esto era algo nuevo en South Central, en mi community college, pero decidimos que nos gustaba y llevamos más programas hacia esta iniciativa como calefacción, ventilación, aire acondicionado y ahora hemos pasado a corrocerías y colisión. Así que se entiende que cada vez necesitamos más itinerarios de este tipo en el que hay distintos puntos de entrada y salida y que también puedan luego pasar a estudios universitarios si así lo quieren. Así que cada vez hay más personas que quieren realizar este tipo de estudios. El siguiente paso es ¿Cómo reconocemos los créditos por aprendizaje previo? ¿Cómo? Como institución podemos decir no tengo que enseñarles absolutamente todo. Pueden ya saber algo cuando vienen y cómo les puedo conceder los créditos por ello. Como Estado y yo lideré este proyecto decidimos hacerlo. Lo que hicimos es que todas las 37 instituciones se pudiesen adaptar a lo largo de tres años y eran tres procesos de adaptación con las políticas y las prácticas para poder reconocer estos créditos. Lo que hemos desarrollado a partir de ahí es un equipo de prácticas de negocios y un equipo de recursos online así como un equipo de desarrollo profesional para el profesorado. Las instituciones en Estados Unidos dicen que han estado ya haciendo esto durante años pero ¿cómo de bien se está haciendo? Nosotros lo que hemos hecho ha sido estandarizarlo. Y les voy a mostrar un gran ejemplo de ello en un minuto. Y así es como les convencimos para hacerlo porque acelera la finalización, reduce la duplicación, además se reduce la inversión porque en Estados Unidos hablamos de una gran deuda en la educación para los alumnos y además normalmente acaban graduándose. Además se puede tener a mayor número de alumnos y alumnos que probablemente no se fuesen a matricular si no existiese. Además estos son todo hechos que se han probado a través de la investigación realizada por algunas de las organizaciones filantrópicas que han patrocinado este trabajo. Y luego yo formo parte del Consejo para el Aprendizaje para adultos a través de la experiencia. Así que nuestro profesorado dijo bueno, el programa no es que vaya a acabar sino que va a mejorar y además voy a tener mejores resultados de los alumnos. Y esto es muy útil para también involucrar al profesorado. Así que ahora estamos intentando atraer a aquellos que nos dejaron en el pasado. Se llama Reconectar Minnesota y hay una fundación que lo está financiando y lo que hacen es ir a por aquellos que perdimos a lo largo del camino para que vuelvan a retomar sus estudios y vuelvan a encontrar puestos de trabajo. Y estos alumnos de hecho van a ser pagados. Van a obtener una remuneración. La siguiente estrategia a todo el mundo en Estados Unidos se quiere a los veteranos de guerra. Hemos estado involucrados en muchas guerras. Muchas veces han estado en muchas ocasiones en distintos lugares y ahora vuelven a casa. Así que ¿cómo conseguimos que también estén formados? Han aprendido cosas increíbles durante su tiempo en el ejército que se aplica a muchos campos y también se les necesita porque al igual que en el caso de Europa tenemos una población que está envejeciendo y necesitamos que estos veteranos también formen parte de nuestra mano de obra según continuamos viendo cómo podemos seguir fortaleciendo el sistema. Somos un college de lazo amarillo. Somos un estado de lazo amarillo y esto significa que hacemos un extra por dar apoyo a estos veteranos. Con este trabajo hemos conseguido un aumento de un 56,6% de veteranos participando. Se les dan los créditos, los consiguen sin costes y esto es solo en South Central College, en mi community college, donde se han desarrollado 102 cursos para 1.582 ocupaciones. Algunas de estas personas están sufriendo traumas, algunos tienen por ejemplo perros para ayudarles a estar tranquilos, así que necesitan un apoyo especial que también se les proporciona y además tenemos un club de alumnos para ellos y obtienen beneficios como, por ejemplo, no tener tasas de matriculación y sus pagos diferidos, por ejemplo. Pero les voy a mostrar cómo funciona en Minnesota. En South Central College, cuando yo estaba ahí, no era una institución demasiado progresiva con los veteranos. Participábamos, pero realmente no les dábamos los cursos necesarios hasta que les mostré esto. Tenemos una oficina de sistemas en St. Paul, en Minnesota, y creó esta página web. Es una web en la que cuando los veteranos, antes de volver a casa, ellos pueden acceder a esta página web. Todos los miembros del ejército pueden aquí decir el trabajo que han hecho, cuál es su rango y las fechas en las que han realizado este trabajo. Y entonces vemos qué es lo que ocurre. Esto nos muestra cuántos créditos ya tienen para cada uno de los programas, qué tipo de diploma, titulación y el tipo de centro. Y hay páginas y páginas mostrando las distintas posibilidades. Así que cuando muestran el South Central College y si no estás en la base de datos, entonces no van a venir a ti. Pero una vez que si estás en la base de datos, entonces sí que estos veteranos quieren venir a tu college. Y si, por ejemplo, han estado trabajando en la salud, en el ejército, quizás igual lo único que les falta es haber trabajado en pediatría. Así que se les forma y luego pueden comenzar a trabajar. También damos apoyo a los veteranos que trabajan en la agricultura. Y esto está financiado para la legislatura de Minnesota. Ellos desarrollan dos programas, el de agronomía y el de gestión de la agricultura. Se promociona que creen sus propios negocios con también agricultura sostenible y tenemos también incluso un invernadero donde pueden simplemente plantar, quitar algunas hierbas malas y así también relajarse un poco. Y también utilizamos este invernadero para los alimentos que se utilizan en el programa culinario. Hemos conectado a 1.300 veteranos de Minnesota a este programa. Quizás sea difícil de ver, pero ahí estoy yo, estoy plantando maíz. Y algunas de las empresas más grandes agrícolas están en Minnesota. esto es maíz, ya sé que no se parece a las palomitas de maíz, pero es maíz. Y esto es uno de los laboratorios locales y hay una razón por la que tienen estos distintos colores. Tiene que ver con donde, por ejemplo, van los insectos y, bueno, son transgénicos. Me gustaría también hablar un poco sobre los programas de prácticas. Ya hemos aprendido muchísimo de Europa al respecto. Nosotros siempre hemos tenido prácticas en Estados Unidos, pero recientemente, en los últimos 20 años, principalmente, habían desaparecido y ahora están volviendo a existir. Normalmente, se registran a través del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Hay que tener un partenariado con ellos y vemos cómo, por ejemplo, están mejorando las remuneraciones para estas prácticas y, si se completan seis meses o un año, también va mejorando su salario. Además, también cumplen con los estándares y, además, son unas credenciales que se van a reconocer en todo Estados Unidos y luego también suelen tener mentores. En Estados Unidos ha habido un declive a lo largo de los años de los sindicatos. y mucha gente no quiere registrarse a una práctica porque creen que está relacionado con los sindicatos, pero lo hemos llamado formación dual, aunque no haya un acuerdo con el Departamento de Trabajo, es exactamente lo mismo. Desarrollan un programa de prácticas muy similar y estará una forma de que las empresas a las que no les gustaba el nombre anterior también se involucrase. Y para que lo entiendan, cuando yo estaba en Kentucky, que es un estado del sur, simplemente no quieren que haya sindicatos y el término apprenticeship, el término que se utiliza para las prácticas, no se ve como algo positivo. Pero esto está cambiando. llamamos a nuestros programas de prácticas programas de aprendizaje, trabajo y en los que podemos ganar dinero. Aquí podemos ver de dónde proviene la financiación, tenemos ayuda de Minnesota y luego también tenemos el proyecto Pipeline en el que el estado da un apoyo a la empresa por los mentores que están ayudando en estos programas de prácticas. Y lo que me gustaría centrarme es en lo siguiente y probablemente este ya haya sobrepasado mi tiempo, lo siento, unos cuantos minutos más. Lo último que hemos creado es la telepresencia. Estamos creando prácticas a través de la telepresencia y lo estamos haciendo en todo el estado. Tenemos una aula virtual y pueden ser de una a tres horas y es algo que se hace en todo el sistema, aunque South Central College lo esté liderando, trabajamos con el resto de colegios y universidades también. y es algo más o menos así. Y lo que hacemos es que puedes estar en el trabajo, así es como lo estamos haciendo, y luego tienen una sala y ahí solo necesitas un ordenador y dos personas pueden entrar y ser formadas, pueden ser dos personas en veinte empresas en todo el estado y todos quedan a la misma hora. Es algo muy útil para todas las partes involucradas, los alumnos realmente les gusta porque no únicamente están aprendiendo en su lugar de trabajo sino que también aprenden de otras empresas también. Así que esto es algo que está creciendo y debido a la forma en la que se ofrece son como unas 99 dólares la clase que es algo que normalmente uno se puede permitir fácilmente y así trabajamos con personas que ya están trabajando personas que están desempleadas y también otras personas que quieren conseguir sus grados. Espero que hayan disfrutado de la presentación y me gustaría realmente hablar de lo que ha sido más importante a través de un vídeo y ahí acabaré con mi presentación y ya dejaré el escenario mientras ven el vídeo. Así que si pueden poner ya el vídeo eso sería excelente. 60 minutos. Este laboratorio comenzó en los años 80 uniendo los ordenadores y el arte. Estamos en MIT y lo que ha crecido es que más de 200 alumnos traen sus ideas más locas a este lugar y tienen la libertad de intentar crearlo. No hay normas en el Media Lab. Aquello que puedas imaginar está bajo las directrices o dentro de lo que puedes hacer en el Media Lab. Oí hablar de ello cuando la productora Katie Kerset vino a mi oficina y me dijo no te puedes creer lo que he encontrado en Boston en MIT y nunca había oído hablar de ello. ¿Ves lo que han logrado incluso los 80? es increíble desarrollando la pantalla táctil por ejemplo así que me encantaría ver qué es lo que van a hacer para las próximas generaciones. ¿Cuál es la ciudad más grande de Bulgaria y cuál es la población? Este es un alumno de la India y es muy emocionante lo que está haciendo Sofía 1.1 millones. Este es un dispositivo que intercepta las señales eléctricas que envía tu cerebro a las cuerdas vocales y lo envía a un ordenador y a través de vibraciones consigue la respuesta. Puedes ser un experto en cualquier tema y puedes tener todo internet en tu cabeza. Sí, esa es la idea. Así que estábamos entrevistando a Arnoff y decidimos divertirnos. ¿Me estás diciendo que puedes pedir comida sin hacer nada, sin levantar un dedo? A ver, sorpréndeme. Pedir pizza. Y empieza. A ver, ¿qué quieres añadir en la pizza? ¿Pepperoni? ¿Puede ser una pizza de pepperoni? Vamos a probarlo. ¿Van a llegar las pizzas? ¿Llegarán pronto? Realmente no le creíamos. Así que empezamos a recoger todas nuestras cosas y de repente dice, Katie, ya ha llegado tu pizza. Gracias. Tenemos pizza, así que conseguir una pizza sin haber dicho ni una palabra ni haber levantado un dedo. Esta es la primera pizza que se ha pedido a través de la mente. solo he estado trabajando durante un año así que no me puedo ni imaginar cómo va a ser este proyecto dentro de otro año. Estuve en un laboratorio ortopédico donde están desarrollando nuevos tipos de piernas conectándolo a los nervios y a los músculos para que funcionase. Es algo realmente fascinante. ¿Ves el movimiento completo? Hugh Herr es una persona carismática y brillante que a la edad de 17 cuando estaba escalando perdió ambas piernas. Realmente no sabía cómo iba a ser mi futuro. Me acuerdo de hablar con mi padre y que le decía yo quiero volver a escalar y me dijo bueno, si lo quieres hacer hazlo. Y tenía razón. Desarrolló nuevas piernas para sí mismo, volvió a escalar y ahora ha hecho que esta sea su trabajo el crear algo tan integrado con el cuerpo humano que cree que en un futuro no muy lejano será capaz de eliminar todas las discapacidades. Mira, se han desarrollado muchos esqueletos pero este es el nuevo que estamos desarrollando. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar músculos virtuales fuera de tu cuerpo. La visión es que los humanos puedan llevar este tipo de estructuras que puedan hacerles hacer las cosas de mejor forma. ¿Por qué lo va a utilizar todo el mundo? Pues porque las piernas son maravillosas. Hay una razón por la que la naturaleza nos la ha dado pero no siempre somos muy eficaces. Por ejemplo, no siempre respiramos bien cuando vamos a correr pero esto nos ayudará a hacerlo mejor y a poner menor estrés sobre tu cuerpo. ¿Preparado? La sensación es increíble. No sé muy bien cómo describirla. Es como si alguien me estuviese empujando desde la parte de atrás. Los brazos que tienen detrás te hacen sentirte mucho más fuerte porque realmente me hace levantar la pierna de otra forma. tienen que hacer que esto sea autónomo sin todos los cables y demás. Simplemente me está haciendo ir izquierda a derecha izquierda a derecha hacia adelante. Ellos van más rápido de lo que yo voy en mi cabeza. Es increíble. Alucinante.